Las ventanas y rejas de metal expuestas a la intemperie necesitan protección. Para ello te presentamos Metalite 3 en 1. Ahora en Aerosol, su especial fórmula le otorga protección al metal ligeramente oxidado. Además, le brinda un acabado anticorrosivo y decorativo. Solo debes eliminar pintura en mal estado con lija o cepillo de alambre. Limpiar bien la superficie. Y aplicar Metalite 3 en 1 directo, sin complicaciones. Recuerda, Metalite 3 beneficios en un solo paso. Protección al óxido y acabado anticorrosivo y decorativo. Disponible en 6 acabados Forja. Visítanos en www.gruposayer.com